Hemos acudido por invitación del presidente de acá de la comunidad para socializar un poco este tema de la ordenanza que va a aplicar el municipio con esto del uso de las vías públicas. Básicamente se trabaja en lo que es este tema de las cunetas, que son lo que más afecta en estas épocas invernales. Lo que se requiere es que la comunidad sea netamente unida para poder trabajar en estos temas de las mingas, de limpieza. El motivo es de socializar la ordenanza de uso de la vía pública en Catón-Girón referente a la limpieza de cunetas. Esto con el afán de que la gente tome conciencia de que las cunetas son la vida de las vías, de las cafeteras. Y hoy en día, más aún cuando estamos en una época invernal muy drástica que ha impactado muchísimo en nuestro suelo, en especial en Girón, vemos que las vías se han destruido inmediatamente después de que le han hecho el lastrado. Entonces, si no hay cunetas, no puedes seguirse invirtiendo tanto dinero en el mantenimiento de las vías. Si la gente no colabora, los condueños no colaboran, no limpian las cunetas. Este es el sentido del día de hoy en esta reunión. Para conversar con la gente, Dios quiera que tomemos conciencia y volvamos a lo que más antes hacíamos las vingas y que eso funcionaba, las vías se mantenían. ¿Qué dice la ordenanza al respecto? Todas las personas que tienen sus terrenos con frente a las vías, a la vía pública, tienen que mantener limpias las cunetas, no arrojar escombros, no arrojar desperdicios. Con este contexto tenemos la base legal para poder inclusive sancionar, dentro de este mismo artículo se sanciona con el 10% del salario básico unificado. Creo que hoy en día también el municipio ha tomado conciencia de que tenemos que hacer una nueva ordenanza y así se lo ha hecho. Se ha cumplido con la nueva ordenanza, está aprobada, podemos aplicar ahora ya la norma. El municipio no queremos sancionar, pero sí queremos que la gente se una y mantenga limpias las cunetas. Pero las personas que no van a cumplir, las personas que no quieren colaborar, no quieren unirse a este objetivo, tendrán que ser sancionados. Y no solo en las comunidades ni en las zonas rurales, también es en el Cantón Gironta. Para la zona urbana, dice, todas las personas tienen que mantener limpias sus aceras, sus veredas, sus portales, mantener de frente de su casa completamente limpia. No esperemos que el municipio vaya a sacarle una hierba o un monte que está creciendo en el borde de su vereda o en el borde de la puesta de su casa. Esta ordenanza fue aprobada el 4 de febrero del 2021. Más que sancionados, primero voy a notificarles para que tengan conocimiento, hay que prevenirles que tengan conocimiento de la normativa para evitar este tipo de inconvenientes. Y si no cumplen, serán sancionados. El sancionado es a través de la comisaría, pero el hecho de instructores es a través del órgano sancionado dentro de la regla municipal de Girón. ¿Ese sería en los predios urbanos? En los predios urbanos. Es una multa directa que se aplica dentro del proceso mismo. O sea, no necesariamente tiene que ser en el pleno urbano o rural, tiene que ser directamente, mediante un proceso sancionatorio, se aplica la multa, la sanción, que es el 10% de salario básico unificado. ¿Es decir? 42,50.